Hola niños, vamos a aprender, vamos a aprender Planeta Marte, pero vamos a aprender este Marte 2021. Soy Marte y cuatro planetas, distancia al sol, ¿qué puedes saber? Vamos a aprender en este planeta, ¿qué puedes saber? Lo enero, ¿sobre cuál planeta en el sol? ¿Qué puedes saber? Tengo unas lunas, ¿qué puedes llamarlas? Tengo dos lunas orbitan a mí, ¿qué puedes llamar? ¿Por qué lo puedes saber? Lo enero, ¿qué puedes llamar? Soy yo, Planeta Marte, cuatro planetas en el sol, ¿qué puedes aprender? Mucho, ¿qué tienes que ver? Planeta Marte. La Tierra tiene una luna, pero la Marte tiene dos, se llaman unos furbos, entonces los más desconocidos son los nombres. Hola, soy furbos, soy más cercano de Marte, ¿qué puedes ver? ¿Qué es lo de su Marte? Hola, soy James, olvido también a Marte. ¿Qué puedes saber? ¿Qué puedes saber? Vamos a aprender esta canción. Vamos a aprender Planeta Marte, cuatro planetas en el sol. ¿Qué puedes saber? Mucho, abre mí. Vamos a aprender Planeta Marte. Vamos a aprender Planeta Marte, cuatro planetas en el sol. ¿Qué puedes saber? Vamos a aprender Planeta Marte, cuatro planetas en el sol. Planeta Marte, cuatro planetas en el sol. Planeta Marte, cuatro planetas en el sol, ¿qué podemos saber? Chicos, divertidos, son, ¡ stapes